Oigan, este, venía caminando un limosnero, un señor verdad que venía ahí por la calle y traía un perro amarrado ahí, ahí traía el pobre perro amarrado todo asoleado y venía caminando el señor, en una mano traía al perro y en la otra mano traía una lonchera un traste que traía ahí y venía y se acercaba a la gente y le decía una limosnita para este pobre mudo, por favor regálenme una limosnita para este pobre mudo y así se venía por toda la calle, de persona en persona le iba diciendo y una limosnita para este pobre mudo, regálenme una moneda, dijo algo que traigan por ahí para este pobre mudo y así se vino caminando y caminó un buen tramo hasta que ya más adelante por fin este, va con una señora y le dice, una limosnita para este pobre mudo, una por favor, una limosnita y le dice la señora, oiga, como que una limosnita para este pobre mudo, dijo, pues bien que está hablando y dice el señor, no oiga, es que el mudo es el perro ¡Suscríbete al canal!